qué consejo usted le daría a la gente fantamosa que se dejen de eso que eso se ve feo mire el fantamoso siempre quiere ser amigos de los artistas de los peloteros de los ricos para que la gente crea que ellos son iguales otra cosa que cuando están al lado del rico se ponen a hablar con los amigos dice mira este está dañando con la barriga provocando confianza para que la gente diga por el amigo de mi madre mira se ponen a decir de lo que tienen y lo que no tiene alante de la gente si nadie está le preguntando si tiene un iphone dice como un amigo mío que llama chiquito y que este iphone salió caro pero porque usted vea que tiene una casa en verdad si compran un carro de la vez dice el carro mío vamos en el carro mío hay carrito mío pero para que la gente sepa que tiene un carro otra cosa se ponen a hablar delante la gente yo no sé qué yo voy a hacer pues yo estoy pagando un netflix de valle ahí porque los muchachos uno con una tablet por aquí la televisión está que eso es la mente la araña y pues quién le está preguntando y un consejo final que sean como yo como así que yo no hablo del dinero del banco de la casa de los plantas ni menciono la jipeta tampoco y usted tiene todo eso no por eso que no lo menciono porque yo tengo una vez gracias 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 gracias